Hola señores, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, estamos en un nuevo video señores para el canal Y esta vez es algo increíble, la verdad es que a lo mejor llegaste a este video por el clickbait Pero déjame decirte que no es clickbait lo que te voy a enseñar Y que si ya lo sabías, te pido la verdad muchas, muchas disculpas Si ya sabías este concepto en cuanto a la configuración de botones en mando Ok, bueno, lo que voy a enseñarles es algo muy, muy fácil Me puse a explorar un poquito en el mando Y me di cuenta que la curva de respuesta, así se llama la opción en el mando La curva de respuesta afecta mucho en el juego Y ahorita les voy a explicar por qué, bueno Si se dan cuenta, esta es mi curva de respuesta Yo lo tengo en clásico, ok No sé si se alcanza a ver como se mueve un poquito la mira, ¿ya vieron? Se mueve un poquito, yo no la estoy moviendo, ok Lo siguiente es que si la pones en puntería precisa, se mueve más Y esto funciona, estos cambios de curvas de respuesta funcionan al no mover el stick tan rápido Aquí estoy moviendo el stick súper despacito y así es como se mueve normal la mira Y si la juegas normal, tiende a atorarse un poquito Si la dejas quieta, se mueve, ¿ya vieron? Se mueve solita El siguiente es alta velocidad y se mueve mucho más Igual aquí, si no mueves el stick muy rápido Puedes apuntar mucho más rápido sin tener que stickear Ok Y el siguiente es lineal Igual, si no tienes que mover el stick muy rápido Y automáticamente se mueve algo rápido Pero si se dan cuenta, la mira se mueve solita Ok, siempre pasa de que a veces estás rifleando Ven, se mueve solita Estás disparando a este Y es mucho más difícil controlar la mira así Entonces Pero hay una opción muy buena, señores Que se llama Firme Y ya no se mueve la mira Para nada Esto lo descubrí hace unos días apenas No lo había traído al canal porque no había tenido tiempo de grabarlo Pero en lo personal me puse a sacar unos clips Sonó como un pedo Me puse a sacar unos clips, señores Con esta configuración así No importa qué configuración de mando tengas No importa qué sensibilidad tengas Pruébale eso Cámbiale eso a firme Y déjame decirte que vas a mejorar Bastante Te los juro que sí Y pues nada Vamos con estos clips Y espero que este video les sirva demasiado para mejorar en Apex Legends Bye Bye Y ya está Vamos. Listo. Más integrado. Vuelve a Vuelve. Vuelve a Vuelve a Vuelve. Vuelve a Vuelve. Tengo un voy a arreglar, tengo un voy a arreglar, me vi. Vamos. Y otro. Tire dos allá, pero no sé cuántos queden. Tire dos allá. 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias.